Si me preguntan por ti, que paso con nuestra historia Diría que para ser feliz, mejor tenerme a la memoria Se que te gusta decir, que yo por ti sigo loquita ¿Por qué insistes en mentir? Si tú eres quien me necesita Sabes que yo estoy libre y disfrutando No me estoy buscando, podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo, se perdió en el olvido No, no queda nada, no queda casi nada No quiero vivir contigo, se perdió en el olvido Lo nuestro ya pasó, ya no estarás conmigo, esto se terminó, no quiero más contigo Eso que tú me llamabas amor, esa manera de ver la relación, no me funcionó, no te cuento que yo Cuando me fui empezó la locura, felicidad en vez de amargura, el cambio tú, mala actitud Nunca volví pa' sorpresa tuya, lo que te duele es que ahora te huya Si eres tú, no podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada, lo que yo fui contigo, sé perderme en el olvido No, no queda nada, no queda casi nada, lo que viví contigo, sé perderme en el olvido No, 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 lo nuestro ya pasó, ya no estarás conmigo, esto se terminó Tú sabes que yo estoy libre y disfrutando No te estoy buscando, podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Porque yo fui contigo, sé perder en el olvido No queda nada, no queda casi nada Porque viví contigo, sé perder en el olvido No, no, oh, 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 oh Lo nuestro ya pasó Oh, 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 oh Ya no estarás conmigo Oh, 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 oh Esto se terminó No quiero más contigo Gracias por ver el video